... ...son biólogos y emprendedores, tienen un doble reto... ...convertir la helicicultura, la cría del caracol terrestre... ...en un sector económico viable mientras protegen las especies más amenazadas. "...por ejemplo y evidentemente con la que venimos trabajando desde hace tiempo... ...el propio Iberus Gualtieranus, ¿no?... ...el conocido comúnmente con el nombre de Chapa". Autóctono de la Sierra de Almería ha estado a punto de desaparecer... ...por las capturas descontroladas en el campo. El alto valor gastronómico del caracol Chapa ha hecho que en el mercado negro... ...se alcanzara los dos euros por unidad. Ellos investigan ahora cómo criarlo en cautividad a gran escala... ...para hacer repoblaciones en colaboración con las autoridades... ...y a largo plazo, una vez desaparecido el peligro de extinción, comercializarlo. Desde lo que es Andalucía, Península Ibérica, mercado centroeuropeo... ...fundamentalmente Francia y seguir avanzando, o sea, no nos ponemos límites. "...pensamos que el mejor modelo de conservación de una especie... ...pasa porque pueda ser explotada, ¿de acuerdo?... ...pero que pueda ser explotada en términos sostenibles". "...porque el caracol es un animal como gracioso, lleva su casa a cuestas... ...y se utilizan pues muchas fábulas, cuentos y tal... ...en realidad son unos grandes desconocidos". Hermafroditas, muy sensibles a los cambios de humedad, temperatura y suelo... ...estos científicos y empresarios buscan la manera de favorecer su reproducción... ...y engorde en cautividad, faltan pasos por dar. "...tenemos bastante avanzado lo que es el engorde... ...pero tenemos que transportarlo a la gran escala". Esos conocimientos serían aplicados luego a la cría de especies... ...como el caracol chico y la cabrilla, más comunes en la gastronomía de Andalucía... ...una de las mayores consumidoras de caracol del mundo y que... ...sin embargo, cada año importa unas 8.000 toneladas, sobre todo de Marruecos... ...ellos apuestan, a través de la ciencia, por impulsar un sector económico... ...con futuro en su tierra.